Un cuadrito, viste, ya está cogiendo. Bueno, dándole la bienvenida una vez más a Giterapia. Programa que grabamos con mucho amor, mucho cariño para todos ustedes. Y empezando en mayo, mes del trabajador, mes de las radios, mes de las flores, que hoy te saludan los trabajadores, mes de las fiestas de cruz, mes de las madres, o sea, dime de la danza, que mejor que empezar con una bella danza para todos ustedes, con el dúo sereno para ustedes. Esta danza se llama Alma y es de la teoría del doctor Jorge Rocha. Bueno, con un poquito de ensayo lo haríamos mejor, pero vamos a esta danza. Alma y es de la teoría del doctor Jorge Rocha. Alma y es de la teoría del doctor Jorge Rocha. Alma y es de la teoría del doctor Jorge Rocha. Alma y es de la teoría del doctor Jorge Rocha. Alma y es de la teoría del doctor Jorge Rocha. Alma y es de la teoría del doctor Jorge Rocha. Alma y es de la teoría del doctor Jorge Rocha. Alma y es de la teoría del doctor Jorge Rocha. Alma y es de la teoría del doctor Jorge Rocha. Alma y es de la teoría del doctor Jorge Rocha. Alma y es de la teoría del doctor Jorge Rocha. ¡Gracias! En mayo, mes de las flores, le cantamos a la cruz Calvario donde Jesús murió por los pecadores. Es el mes que rinde honores desde el llano hasta la sierra. Un pensamiento que encierra. La más bella inspiración es fluidos de compasión. Un canto a la madre tierra. La verdad es que la madre tierra nos da tantas cosas lindas. Claro que sí. Flores, alimentos. Oye, piensa igual que mi papá, pero un día mi papá me dijo, la madre tierra, la madre naturaleza, qué grande, qué buena es con nosotros. Y yo le dije, era chiquito, pero será madre tuya, la madre naturaleza demasiado dura. Cuando no llueve demasiado viene un huracán y nos pira lo que sembramos al jefe. Cuando no es una sequía, yo esa madre no la quiero. Y se me quedó. Yo creo que yo tenía como nueve años. Antes no había lo que llaman los seguros agrícolas, que viene la cosecha y la gente está contenta porque le paga muy bien. No, se destruían las plantaciones o por lluvia o por sequía o por algún evento natural. No había eso seguro. No había eso seguro. Y antes, ¿qué es lo que hacíamos? Quiero saber la historia de esa danza de la alma. ¿Cómo surgió? Esta danza surgió cuando nació mi segundo hijo, Isaac Yamil Rodríguez Flores. Yo se la dediqué a él porque ya desde pequeñito fue un niño inquieto, distinto, preguntón y vivazo. Y si observarán pues esta danza tiene lo que se llama el merengue de la danza o el contrapunto. Un poquito más complicado con esos propósitos de recordarlo siempre a él. Porque le compuse otras danzas en mazulca a otros familiares, para decir a mi esposa que en otra ocasión quizá lo pueda ir interpretando. Pero esa fue mi inspiración, mi segundo hijo. Gracias por compartir. ¿La han tocado en otra ocasión? Este no. No, es la primera vez que hacemos esa danza. Con la literapia y desde casa de amor. Por lo menos acabamos de tener el privilegio de escucharla aquí por primera vez. Bien, ¿qué está pasando en Puerto Rico? Hoy tenemos el tema abierto. Básicamente hay dos problemas que hablábamos.